Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCES. www.uces.edu.ar Un nuevo segmento de Rugby Plus aquí en Ecomedios, como cada semana, brindando la mejor información del rugby, bueno, después de una semana destacada a nivel rugby histórica, para decirlo de alguna manera, con la final de los jaguares frente a Crusaders, recordamos que el equipo argentino perdió la final contra el equipo neozelandés por 19 a 3. El equipo neozelandés venía de ganar los dos títulos anteriores, en temporadas anteriores, y los argentinos llegaron por primera vez a la final después de cuatro temporadas de estar jugando este torneo tan, pero tan importante de clubes. Bueno, no hubo mucha diferencia en el partido, un partido cerrado con algunos detalles que determinaron que el equipo de Nueva Zelanda se llevara el título en la temporada 2019. Una muy buena actuación de los argentinos y de esta manera visualizando una temporada y un año destacado en el rugby argentino del 2019, con vistas también al Mundial de Rugby a partir de septiembre, y lo que viene ahora, poquito tiempo nada más, en unos días, cuando empiece el Rugby Championship de esta temporada. En otro orden también, un segundo equipo, en este caso Jaguares 15, segundo equipo de Jaguares, estuvo jugando en Sudáfrica. El equipo dirigido por Ignacio Fernández Lobe obtuvo una victoria de 50 a 43 frente a Griffons por la primera fecha de la First Division de la Carry Cup. El encuentro se desarrolló en la ciudad de Welcom, y bueno, tuvo una muy buena actuación del equipo capitaneado por Francisco Gorrisen, donde tuvieron tries por intermedio de Gregorio del Prete en dos oportunidades, José Luis González, Julián Domínguez, Teo Castiglioni, Tomás Cubilla y Juan Pablo Castro fueron quienes realizaron los siete tries del equipo argentino, en este caso de Jaguares 15. En otro orden, el torneo de la Urba continúa, está una nueva fecha, el próximo fin de semana, este día sábado, van a estar enfrentándose el puntero SIC frente a Newman, en el segundo de los partidos Belgrano Athletic hará de local frente a Pucará, La Plata frente a Indú, Regatas Bellavista frente a San Luis, Alumni frente a Cuba, Atlético del Rosario en la Chicago Argentina recibe al casi, y las posiciones SIC 54, Pucará 45, Belgrano Athletic 38, Indú 38 y Newman 37, esas son las posiciones, las primeras posiciones del torneo de la Urba. La última de las informaciones, en este caso el equipo de Seven de los Pumas, está iniciando su preparación para los Panamericanos, a poco menos de tres semanas del inicio de los Juegos Panamericanos que se van a llevar a cabo en Lima, en la capital del Perú, entre el 26 de julio y el 11 de agosto, el seleccionado de los Pumas Seven ya se encuentra en la ciudad brasilera de Mangaretiva para iniciar la preparación de cara al certamen que lo tuvo como subcampeón en Toronto 2015. Son 14 los jugadores que definió el head coach Santiago Gómez Cora para el viaje a Brasil para esta preparación. Luego viajarán a 12 jugadores como plantel final a este juego Panamericano. Los jugadores que van a estar participando de esta temporada, de esta pretemporada, son Lautaro Vélez del Córdoba Athletic, Matías Oztachuk de Citas, Santiago Álvarez del Casi, Luciano González Rizzoni de La Tablada Córdoba, Francisco Ulloa de Newman, Germán Jules de Tala de Córdoba, Felipe del Mestre de Pucará, Santiago Mare de Regatas Bellavista, Tomás Bani de Universitario, Gastón Revol de La Tablada, Máximo Provenzano de Alumni, Franco Sábato de Alumni, Fernando Darío Luna de Córdoba Athletic y Renzo Barbier de Urbano San Luis. Estos son los jugadores que van a estar participando de esta pretemporada en Brasil previo a los Juegos Panamericanos. Esta fue toda la información aquí en RaiBi Plus, en el segmento que tenemos en Ecomedios AM1220. Carreras de Grado, Carreras de Postgrado, Educación a Distancia, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, www.uses.edu.ar